Me llamaste otra vez, no contesté Tus mierdas ignoré, desde ayer Se siente bien, ya no extrañarte Ahora vi tu agente parecida a él Tan egoísta que no le importes Cambiemos roles, me toca ofender Lo que tú me hacías, yo lo puedo hacer Lo quieres ver Mi recuerdo sobre mi cabeza es regalo de Dioses Nunca supe lo que es, lo que es satisfacerte a ti Todo lo que expresé y profecé, no lo entendiste Y en tu mente está, decías Cuando me sentí a amar, esa es mi verdad No te defenderé ni una vez más Si te atreves a volver A llamarme mala Salido te engañas Si vuelves mi mano, no te alimentaré No seré humillado, no sirve de nada Me tomo un día, voy a entender que no iba bien Pero ahora supongo que yo soy la mala Mala, 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 mala Recuerda sonreír cuando lloré Mi llanto no me dejó verte bien La serpiente en la que yo confié Ahora tus chistes solo me enfurecen Cuando mientes sobre mí, ahógate Qué tonta el creer que no sirva tan bien Atragántate si me vuelves a ver Rompe tu cabeza o vuelve a nacer Todo fue una broma tonta para él Nunca supe lo que es, lo que es satisfacerte a ti Todo lo que expresé y profecé no lo entendiste Y en tu mente está, decías Cuando me sentí a amar, esa es mi verdad No te defenderé ni una vez más Si te atreves a volver a llamarme mala Sarito te engaña Si vuelves mi mano no te alimentaré No seré humillado, no sirve de nada Me tomo un día, voy a entender que no iba bien Pero no supongo que yo soy la mala, mala Si te atreves a volver a llamarme mala Solito te engañas, si muerdes mi mano no te alimentaré No seré humillada, no sirve de nada Me tomo un día, voy a entender que no iba bien Pero no supongo que yo soy la mala, mala Mala, 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 mala